...vehículos de bomberos, sino del Plan Provincial del Manezco del Fuego. Lo que se acostumbró es que una vez que el vehículo sale, se empieza a indagar que datos poder sacar de algún poblador o de alguien. Y bueno, en el caso de este, fue un gusto feo. A nosotros lo que más nos preocupa cuando pasan estas situaciones es de que pase algún accidente real en otra punta. Yo te comento, les comento, Junín de los Andes tiene la jurisdicción más grande de la provincia de Neuquén. Hablo bomberos, policía y hospital, ¿no? Cubrimos tres pueblos, ¿no? En lo que es bomberos en forma total, en lo que es hospital y policía en apoyo. Cubrimos el pueblo de Las Coloradas, Pilolil, de todas las comunidades mapuches, parques nacionales. Tenemos más de 500 kilómetros de ruta. Y bueno, por eso bomberos hoy dispone de dos unidades de rescate. Justamente por eso, por la posibilidad de dos accidentes en puntas opuestas. Y bueno, hay que asistir. Ahora, Marcelo, perdón que te interrumpa, porque llama la atención, o por lo menos me llamó la atención, de que sepan cómo encarar la denuncia. Porque fíjate que fueron en ese horario con el tema del Ejército, que a ustedes sí les llamó la atención. ¿Es gente que por ahí también puede llegar a ser del entorno? ¿Sospechan algo ustedes? No, para nosotros es hecho consumado. En una época hacíamos las denuncias de los celulares, de las llamadas, y no llegábamos a nada. Digamos, era perder tiempo. Y sí, puede ser gente del entorno, puede ser gente que tiene la viveza para eso y no para usarla en otras cosas, o la inteligencia, inteligencia entre comillas. Sucede, sucede, digamos, no te voy a decir antes, no todo el tiempo, pero sucede, no solamente a Junín, en todo el país se reciben falsas alarmas. Es más, nosotros, para que te des cuenta, en lo que es administrativo, donde uno desglosa e informa el tipo de intervenciones que tiene, hay un ítem que es falsas alarmas. Lamentablemente es algo que nosotros podemos denunciar el celular, va la justicia, la justicia le pide a la entidad que es, digamos, la titular, digamos, el, ¿cómo puedo decir?, la empresa de ese celular y pueden pasar años. Además, yo llevo más de 30 años acá y nunca me llegó una respuesta de un celular denunciado. Así que, lamentablemente, respiramos hondo, volvemos. Bueno, justamente el otro día se descargaron por las redes sociales la gente que fue y, bueno, más que eso no podemos hacer, lamentablemente, tenemos las manos atadas. Marcelo, aprovechamos a consultarte cómo está la situación ahora, 10.30 de la mañana, con respecto a la energía, a la electricidad y también si hubo algún llamado telefónico, alguna denuncia, algo a estas horas. No, nosotros, bueno, el tema vehicular, recién a las 10 se habilitaron todas las rutas. Los caminos están, más allá de que están las máquinas trabajando, están con mucha nieve y con hielo. Lo que se está recomendando por, por lo menos los comunicados de defensa civil, es que la gente salga únicamente si es necesario. Se está limitando la circulación entre San Martín y Junín, que es la única dos poblaciones que, digamos, relativamente por la pandemia están autorizadas. Obviamente siempre con los permisos oficiales. El acceso a Junín, por ejemplo, está cerrado, lo que se le llama el puesto 1, que es en el río Chimehuín. El acceso a Junín está cerrado, salvo que la persona esté realmente autorizado con todas las de la ley, por llamarlo así, si no, no se les está permitiendo entrar. Persona que llega al puesto de Junín y tiene que pasar a San Martín, es escoltado hasta la salida de la localidad. Y bueno, ahora con el tema de la nieve, de 18 a 10 de la mañana, está cerrada las rutas. Creo que esto sigue hasta mañana, donde Vialidad y Defensa Civil Provincial iban a evaluar si se seguía o no. La nieve es mucha, está muy acumulada. Hacía muchos años que no nevaba tanto en Junín. Realmente es lindo, porque bueno, es algo que uno que vive acá en la zona siempre quiere la nieve y fácil debe haber unos 25 centímetros de nieve y más también en algunos lugares. Y bueno, el tema eléctrico, la otra vez fue un problema interno de la localidad, una rama que cayó sobre unos cables y después el peso de la nieve hizo que otros cables se tocaran. Por eso fue el gran inconveniente y el gran inconveniente es encontrar el problema. Más allá que Junín está, creo que en todas las locales pasa lo mismo, no está sectorizado todas las líneas de detención, pero bueno, es a prueba y error subir y bajar transformadores hasta que se encontró. Llegada cerca de las 10 de la noche se habitó gran parte del pueblo y a la madrugada recién la gente del EP, en la cual hizo un trabajo extraordinario, logró darle la electricidad a toda la localidad. Pero bueno, estamos bien, obviamente el pueblo está más tranquilo el día de hoy, lunes, por la cuestión de la nieve, el frío, está fresco, pero no es un frío de helada, pero bueno, está todo blanco. Digamos, ante todos los males que estamos viviendo todos a nivel mundial con la pandemia, es una linda postal que tenemos para poder disfrutar. ¿Ahora no está nevando? No, en este momento no, estuvo nevando hasta hoy a la mañana, muy, muy, muy finito, digamos que una nieve muy, muy leve, el día de ayer nevó así leve todo el día, sí, lo fuerte fue el viernes a la noche, todo el sábado, y una nieve muy espesa que fue la que más generó la acumulación. Pero bueno, la ruta, como te decía antes, por lo menos en lo que es la localidad, hizo una primera pasada el barrio de nieve provincial, y después las dos montoniveladoras municipales, desde el día de viernes que están trabajando por toda la localidad, para abrir por lo menos camino, que más que nada el camino fue una cuestión de seguridad, ¿no? La nieve, bueno, el que la haya manejado es diferente al barro, el barro patinás y te quedás ahí, la nieve patinás y te dispara, y ese es el riesgo, ¿no? Hubo un par de accidentes, son accidentes tontos, ¿no? De querer frenar y el auto sigue largo y se tocan, pero no llegan a mayores más que algún daño leve entre vehículos, nada más. Marcelo Zarrate, o Zarrate, a ver si lo pronuncio bien. Zarrate. 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 Es diferente al común, es con S y doble A, Zarrate. Lo pusimos bien, entonces Zarrate. Jefe de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, le agradecemos por el contacto, por la información. No, les agradezco a ustedes la llamada, les agradezco el interiorizarse por el interior de la provincia, y bueno, que disfruten la nieve que les ha caído, y bueno, más que nada decirles que sigan luchando con esta pandemia, que sé que la localidad de Neuquén está complicada, y bueno, que la gente aguante un poco más, como dice el dicho, ¿no? La cura somos nosotros, y bueno, yo creo que hay que tomar conciencia sobre eso. Tal cual. Abrazo grande, Marcelo, abrazo grande para toda la localidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.